Venezuela, tierra bendita Yo vengo de Venezuela La tierra que me parió Donde hay desiertos y playas Donde hay nieve y montañas De allí mismo vengo yo Vengo yo Yo vengo de Venezuela Donde comienza el sabor Tierra de mujeres bellas Con mucha salsa y tambor Yo vengo de Venezuela Donde comienza el sabor Tierra de mujeres bellas Con mucha salsa y tambor Tierra de bellas mujeres Y deportistas también Tierra de grandes artistas Y si acaso necesitas Cantantes tenemos también Oye que bien Yo vengo de Venezuela Donde comienza el sabor Tierra de mujeres bellas Con mucha salsa y tambor Yo vengo de Venezuela Donde comienza el sabor Tierra de mujeres bellas Con mucha salsa y tambor Vamos todos de la mano Caminemos como hermanos Por un nuevo porvenir Luchemos por nuestra patria Vamos a querernos todos Vamos todos a vivir A vivir A vivir A vivir Si yo vengo de Venezuela Que rico mami El salsa Mi país sabroso El legado de la salsa De Venezuela Si nací en esta primera De la loca de la dos Oye De Venezuela Vengo yo De Venezuela Con sabor igual al banco Yo vengo de Venezuela Te lo digo En el corazón llevo mi bandera Mi señor como no De Venezuela Soy de los tigres de Aragua señores Nuestro legado para todo el bailador De tulores De Venezuela Y mi cantor De Venezuela Y en la ardiente y del tambor Yo vengo de Venezuela Llega vacila en mi patria te invito Re que te que te que De Venezuela A todo el mundo lo invito Venezuela es grande El granero oriental Oiganme Mauricio Silva Gonzalo Venezuela Sopla Y los salseos de Venezuela Te lo dije ayer Mañana y lo digo Cantando de nuestra patria Querida Con el legado de la salsa Venezuela Yo vengo de ahí Y lo canta El gollón Donde comienza el sabor Brindando a ustedes nuestro talento Orgulloso de haber nacido aquí Como mi tierra no hay dos Donde comienza el sabor Estoy cantando en Tallerife Tallerife Mujeres bellas Mujeres lindas Partiendo la bandera De mi linda Venezuela De gentilicio Que yo amo tanto Y llevo al calipso Con la salsa venezolana Tiene playas, desierto, montañas Y un clima excelente Voy recordando al tío Simón Simón Díaz Lo logramos Mauricio Claro que si Marcial Yo te invito a Venezuela Amigos Y les participo Que el guitarrista Ven a conocer mi tierra Aquí si vino Dilo Leo Quintero Su gente maravillosa Espera aquí en Venezuela Dilo con Furi Venezuela En mi patria noble y bella Con el legado de la salsa venezolana Agua pa' los gallos Yo vengo de Venezuela La tierra que me parió La tierra que me parió La tierra que me parió La tierra que me parió